desde que llegaste y más o menos ni si crees que enganchamos desde que llegaste fueron semanas después entonces yo ya vengo digamos todos los días en otra en otra sintonía con él y yo no mentí y vuelvo y lo digo mil veces no mentía a nadie todo el mundo sabía y sabe que yo a él con él tengo sentimientos muy fuertes y por eso siento que te debo mil disculpas y ya no ni siquiera te prometí pero más o menos te dije que las cosas podían cambiar pero ya estas alturas no sé si cambian no sé qué decirte lo único que me queda a mí es pedirte disculpas porque sé que no te mereces nada de mí o sea nada malo de mí porque ahora te has portado siempre al cien por ciento y es que espero en serio que sea feliz yo solo quiero pedirte perdón por todas las que he hecho y que tú sí sabes que yo te quiero de verdad no puede ser que me hagan ¡Caso cerrado! ¡Triunfo el amor! ¡Ganamos! Sergio, yo ayer en la pregala te preguntaba tú crees que te usó nada más para darle celos a Fredito y tú me contestaste no, no creo pero ahí acabas de decir yo creo que nada más me usó para darle celos a Fredito ¿por qué cuando te lo pregunté no me lo dijiste? Ese uno dice las cosas por la emoción del momento ¿no? fue simplemente eso pero lo que dije ayer lo sostengo o sea no me arrepiento de lo que pasó si tuviera que repetirlo lo haría otra vez para que ellos estén como están ahorita me siento muy feliz ver las imágenes del beso y como realmente se miran a los ojos me hace muy feliz a mí se lo digo una vez más no le guardo rencor odio una amiga le dije igual que estos días lógicamente no voy a estar muy cerca porque sí me dolió como a cualquier persona porque sí me importaba digamos pero pero nada si están felices yo estoy muy tranquilo así que pero sí le pedí igual que esta sea la última vez que nosotros intentemos las cosas porque ya no quiero seguir lastimándome a mí mismo y solamente quiero dejar las cosas ahí Sergio de verdad y te pido si tengo que pedirte disculpas nuevamente lo hago yo sí quería iniciar una relación o a ver qué pasaba con Sergio de verdad y yo se lo dije creo en algún momento a Fredo porque yo tenía que darme también la oportunidad y el chance de ver si lo comenzaba a querer más o a tener sentimientos más fuertes pero pasó lo que pasó con Fredo y aquí sacando a relucir lo que dijeron ahorita de que si los hombres juzgamos en ningún momento los hombres juzgamos a Nathalie cuando quiso conocer a otro hombre nadie la juzgó de fácil ni nada entonces no pueden decir que nosotros la juzgamos a ella porque nunca lo hemos hecho ni lo vamos a hacer porque aquí vinimos a eso A ver Fredito ¿Te preocupa que Nathalie vuelva a cambiar de opinión? ¿Algo en tu corazón te dice esta vez si ya se va a quedar conmigo? ¿O si Sergio de veras empieza a salir con alguien vuelva otra vez a querer a jalar lo que se le está yendo? Pues la verdad es que siempre sentí que Nathalie me quería a mí y pues como yo le había dicho que nos íbamos a quedar como amigos pues entonces ella se dio la oportunidad con Sergio pero siempre supe que me quería a mí y yo a ella O sea que nunca quiso nada con Sergio o sea tú estás contento ya ahorita y no tienes ningún temor de que ella cambie de opinión No Confío en ella ¿Y si siguen juntos? ¿Si están juntos? ¿Por qué la tienes que voltear a ver? No tienen ninguna duda Si no tienen ninguna duda ¿por qué la tienes que voltear a ver para que ella conteste? ¿De qué pasó ayer? No, 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 no A ver pónganse aquí enfrente nada más en medio para que nada más para que no se tienen que declarar de que ya es tu novio nada más para saber si están juntos o no están juntos que se digan realmente que es lo que quiere cada uno Uy los dos están de negro van por entierro vaya Sí, es que se van a encerrar mutuamente O sea, quiero escuchar en estas últimas tres semanas acércate las manitas, acárrense las manitas, véanse a los ojos A ver, Menel Y quiero escuchar, a ver, va directo a los ojos, dile Bueno, yo quiero empezar porque cuando sucedió lo de Sergio, yo sí estaba súper decidido que ya yo no quería estar más aquí y se lo dije a los muchachos que ya no tenía sentido que ella estuviera aquí porque siempre con quien quería estar era contigo ¿Y cuántas más? Solo contigo Nunca conecté con ninguna de las otras chicas, sí me parecen súper bellas y todo, pero siempre fue contigo y yo estaba súper decidido de que ya no quería estar aquí y ahora con lo que pasó ayer, pues estoy súper confundido y no sé si me quiero ir ¿Qué pasó ayer? Cuando él te dice no sé si me quiero ir es porque yo escuché cuando él te dijo vota por mí para que me vayan ¿Y por qué? ¿Qué tenía que haber cambiado así? ¿Iba a mejorar en vez de empeorar? ¿O no? Bueno, porque te vi decidida que querías conocer a Sergio y yo dije pues yo no tengo nada más que hacer aquí ¿Y después qué pasó? No sé qué nos pasó que... ¿Qué te pasó a ti? Que sentía que no te quería dejar ir Porque sabía que eras tú, así que por eso hice todo lo que hice ¿Bajar si no? No, tú sabes que siempre mis sentimientos eran contigo, yo siempre te quise A pesar de... ¿A mí? ¿Y a cuántos más? ¡No! Estamos esperando el peso, no las palabras Nada, sabes que te quiero mucho, de verdad, te quiero mucho Y si no eres tú, no eres nadie ¿Cuántos más? ¡Besos! 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 ¿Qué? 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 ¿Qué es eso, Natalia? Se paró, usa ahí, te lo grajeteaste y Alfredo que lo quiere de verdad, no te lo grajetea ¿Qué es eso? Pero dime que me quieres Entonces, a ver, Fredito, porque dijiste, es que estoy confundido ¿Te quieres ir o no te quieres ir? Ah, ya, a estas alturas estoy confundida, no No, ya si se va, se puede quedar ¿Te quieres ir o no te quieres ir ya? No O sea, me dejas ahí embarcada, sin Sergio, y ahora te vas, no ¡Ah, sin Sergio! ¡Basca, me dio! ¿Qué? ¡Ay, Natalia! No, o sea, que te quiero mucho Ay, no te vas Ah, yo iba a votar por ti Sí No, me dio Te quiero mucho Ven que uno tiene sentimientos Parece que no Pero sí